¿Qué pasa piperos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos con otro vídeo. Hoy estamos con un vídeo de Fisher vs Pirates, una empresa se ha puesto en contacto conmigo, está desarrollando un juego NFT y os la voy a enseñar a todos vosotros porque tiene muy muy buena pinta. Como siempre en la descripción de este vídeo os dejaré pues las redes sociales del proyecto, así como su web para que le echéis un vistazo. Siempre digo, yo hablo de muchos proyectos, pero si queréis invertir luego en dichos proyectos, os recomiendo que os leáis el roadmap, el white paper y hagáis de una manera propia vuestro análisis, ¿de acuerdo? Nunca os fieis de ninguna opinión que os dé nadie y siempre realizar vuestro propio estudio. Dicho esto, vamos a analizar la página web y vamos a ver un poquito todo lo que trae. Bueno, es un Play to Earn, hay que decir que es una empresa de habla hispana, he conseguido hablar con ellos y en un futuro probablemente traeremos una entrevista con alguno de los desarrolladores que creo que puede ser muy bueno para contestar algunas de las preguntas que pueden surgir y que tenemos en mente. Vamos a leer un poquito. El juego consiste en conseguir FVP, el token. ¿Cómo podemos conseguir este FVP? Bueno, hay varias formas. Por un lado, podemos tener un puerto o isla y arrendar los amarres para la gente que tiene barcos, pero que no tiene puertos. Por otro lado, podemos tener barcos de pescadores o piratas para ir a pescar o buscar tesoros y cobrar una parte a cada tripulante que vaya contigo en tu barco a la vez que arrendar dichos barcos. Luego, puedes ser tripulante e ir a trabajar a los barcos y darle un porcentaje de lo que generas al dueño del barco. Y por último, podrás optar con tus personajes y tener bebés pescadores o piratas. Vamos a ver un poquito. Personajes. Personajes limitados. Hay dos facciones de personajes que son enemigos. Los pescadores, que son dedicados a la pesca y a defenderse de los piratas. Y por otro lado, los piratas, que se dedican a buscar tesoros y a robar barcos de pesca. Por eso hay una enemistad tan grande entre ellos. Podremos elegir si ser piratas o si ser pescadores. Con esto, queremos dejar una cosa clara. Un jugador puede tener personajes piratas y pescadores, pero no puede poner su pirata en el barco de los pescadores. ¿Eso quiere decir que solo podrán jugar un limitado de personas? No. Existe el sistema de adoptar. El sistema de adopción funciona de la siguiente manera. Solo pueden adoptar de la misma facción pescadores con pescadores y piratas con piratas. El sistema de adopción requerirá un cargo de oficial y un cargo cualquiera. Habrá cuatro personajes diferentes de los pescadores y cuatro diferentes de los piratas. Cada uno tiene una bonificación o habilidad especial. Aquí tenemos algunas de las imágenes de estos NFTs. Y luego, por otro lado, tenemos los barcos. Los barcos son NFT. El barco es necesario para ir a trabajar. Y los dueños de los barcos cobran un porcentaje de lo que genera cada tripulante cuando vuelve del trabajo. Para que el barco pueda salir a navegar, es necesario tener un amarre en un puerto o una isla. Cada barco recibe una subvención del ayuntamiento cuando tiene un amarre como ayuda económica cada 24 horas. Si tienes un barco y no tienes puerto o isla, puedes buscar en la sección de alquiler amarres y tendrás que pagar la solicitado como alquiler de 30 días al propietario del puerto. Los barcos se pondrán a trabajar automáticamente. Lo único que requerirán es estar fijos en un amarre y tener un personaje. O sea, necesitaremos un personaje para jugar. Los barcos tienen que comprar la red. Una brújula que cuesta 100 SC. Y tiene una tasa de rotura del 25% después de cada día de trabajo. El SC es la moneda del juego. Igual que en el plan Versundead tenemos el PBU y el LE, pues esto es lo mismo. Los barcos tienen un 5% de posibilidades de obtener una ostra cada día laborable. Los barcos reciben un porcentaje de lo que gana cada miembro de la tripulación. Y para recoger el bono del ayuntamiento y salir a trabajar con el barco, es necesario que estés en un amarre. Los barcos tendrán la opción de ser alquilados durante 30 días en el mercado. Y el precio será asignado por el propietario del barco, que decidirá su valor. Para que el barco salga a navegar, es necesario tener un amarre en un puerto o en una isla. Cada barco recibe una subvención del ayuntamiento cuando tiene un amarre como ayuda económica cada 24 horas. En caso de tener un barco y no tener ni puerto ni isla, se puede buscar en la sección de alquiler de amarres y se tendrá que pagar lo solicitado en concepto de alquiler por 30 días al propietario del puerto. Las embarcaciones entrarán a trabajar automáticamente. Lo único que se requerirá será estar arreglado en un amarre y tener un carácter. En este caso tener un personaje, es lo que quiere decir. Por otro lado, puertos e islas, que esto según estamos leyendo son como los NFTs más importantes. Los puertos o islas son NFTs. Existen varios tipos de rareza que afectará a cuántos amarres tiene este puerto o dicha isla. Los amarres del puerto o isla tendrán la opción de ser arrendatorio por 30 días en el marketplace. Asignando el precio para el dueño del puerto o la isla, siendo este quien decidirá su valor. ¿Por qué te van a querer arrendar un amarre? Sencillo, porque todo barco necesita atracar en un amarre para salir a trabajar y cobrar del bono del ayuntamiento. Esto quiere decir que las personas que compren una isla, que imagino que el precio será bastante elevado, van a ser las personas que más beneficios obtengan, ya que todos los jugadores, como hice por aquí, necesitarán atracar en un amarre para salir a trabajar. Tenemos por aquí abajo el roadmap, que le podéis echar un vistacito, que bueno, estamos ahora en la parte de Q4 más bien. En el Q3 está la página web, redes sociales, whitepaper y roadmap. En el Q4 tenemos los tokenomics, la web 2.0, la wildlist NFT, los smart contracts, que eso ya está creado. Y se va a hacer la preventa de NFTs primera, el whitepaper en 2D, auditoría, la preventa segunda de NFTs, la wildlist, la preventa del token, marketing agresivo y listado en Pankyswap. Para que lo sepáis chicos, el 5 de noviembre será el último día ya para que estéis en la wildlist y tenéis que estar muy atentos a sus redes sociales porque irán avisando de todas las novedades que como digo están aquí en la descripción. De todas formas, próximamente cuando salgan más actualizaciones de este juego os iré informando de todo lo que van a meter, así como la entrevista que tenemos pendiente con alguno de los desarrolladores para solucionar dudas. En el Q1 de 2022 sale el whitepaper en 3D, así como la versión 1.0 del videojuego, también tendremos la preventa tercera de los NFTs, un trailer del avance del juego en 3D, así como el webfarm, porque el webfarm va a ser la primera parte, así como en el plan Versus Undead tienes una parte donde dándole un par de botones puedes ir jugando, pues es la primera parte. Según vaya avanzando hasta el Q3 tendremos el juego en 3D. O sea, al principio empezará siendo un juego basiquito, que sea un webfarm, luego será un juego en 2D y según vayan teniendo más tiempo, experiencia y presupuesto ampliarán a ser un juego 3D, que es la versión final, el lanzamiento de 3D. Una cosa muy buena también del proyecto, que siempre recalcamos aquí en el canal, es que en la web se pueden ver todos los desarrolladores y todas las personas que están trabajando en el juego. Por un lado tenemos aquí a los fundadores, que está Juan Vera, Pedro Llaneras y John Della, aquí tenemos sus linkedings, muy importante, que podemos verlos y echarles un vistacito. Tenemos a Rinaldo, que es programador, a Franer Raiz, que es otro programador, Fernando López, que lleva el tema de los smart contracts y las aplicaciones descentralizadas, Sergio Muñoz, que es el artista 2D y Angie Cerrato, que es el artista 3D. Y por otro lado, Social Media, que tenemos a Anara García, que es la community manager, la persona con la cual yo he hablado, y Caterine Solís, que es la redactora. Por otro lado, tenéis aquí un ama con los fundadores de Fishers vs Pirates, que le podéis ver, dura 55 minutos, y estuvieron respondiendo algunas de las preguntas del juego y es algo parecido a lo que queremos hacer nosotros en un futuro. Este sería un poco el resumen, por otro lado tenemos el white paper, que básicamente resume todo lo que os he explicado yo, pero algunas cosas más concretas. Por ejemplo, qué significa el FFVP, que es Fishers vs Pirates. Se puede conseguir FVP cambiando monedas, SC por FVP, en una proporción de 500 SC, es igual a 1 FVP. Comparado con otros juegos, si es como un PVU, es igual a 500 L, es algo parecido. Pero bueno, el SC es la moneda de plata, que aquí te dice cuándo se va a poder retirar, un poco toda la información del juego. En cuanto al supli, tenemos aquí los tokens, que va a haber un máximo supli de 400 millones, y el porcentaje que está distribuido es 100 millones para el equipo, 20 millones para marketing, 16 millones para la preventa privada, 16 millones para la preventa pública, 8 millones de desliquidez, 40 millones de reserva y 200 millones para la recompensa dentro del juego. ¿De acuerdo? Bueno, con la compra de un barco o puerto, un 5% irá destinado a la quema de esos FVP. Y luego tenemos aquí los personajes, ¿de acuerdo? Que son limitados, que va a haber dos facciones, como hemos dicho, una de piratas y otra de pescadores, y dependiendo del nivel que tengan estas cartas, pues vas a tener una energía y vas a ir obteniendo diferentes recompensas. Esto lo dejo por aquí porque tampoco quiero aburriros mucho, y el día que hagamos el segundo vídeo os explicaré un poco todo más de manera concreta. Aquí tenemos, bueno, como las características, ¿no?, de los personajes. Tenemos el marinero, el oficial, el comandante y el almirante, y luego tenemos por aquí el grumete, el oficial, el contramaestre y el capitán. Así como un poquito de información sobre los barcos, que hay diferentes tipos, el común, el raro, el épico y el legendario, y los puertos e islas, que tenemos la común, la rara, la épica y la legendaria, que según su nivel, pues tienen más capacidad y más o menos probabilidad de minteo. En cuanto a las herramientas, tenemos el bocata, la vacuna, la proteína, el libro, la red fisher o la brújula de los piratas, y las ostras, que si lo leéis aquí, cada uno se explica, bueno, uno es para experiencia, otro para curar enfermedades, de los personajes, etc. Es un juego que tiene muy buena pinta, como digo, está en una fase todavía previa de desarrollo, pero bueno, estoy muy contento que se hayan puesto en contacto conmigo, porque el juego está como empezando, por así decirlo. Vamos a ir siguiéndolo muy de cerca, todas las novedades que vayan surgiendo, y estar muy atentos al canal, porque pronto habrá más novedades y próximos vídeos. Aquí tenemos la información, como hemos dicho, de la primera preventa, que será de mil usuarios en Wailies, por eso digo que os podéis apuntar hasta el día 5 como máximo. Tenéis 200 barcos que costarán 300 dólares cada uno, y 20 puertos que costará cada uno 1.800 dólares. Como sabéis, esto va a ser muy importante para la hora de jugar, porque el que tenga el puerto va a ser la persona que se beneficie y que obtenga la mayor recompensa posible. Aquí tenemos el staking, como tienen todos los juegos, que cada mes se lanzarán 20 barcos y un puerto como nueva oferta de staking, y la forma de poder acceder a comprarlo será, pues eso, vía staking. Y aquí tenemos la foto final, chicos. Como digo, si os interesa el proyecto, pues ponedlo por los comentarios, podéis seguirlo en sus redes sociales, por Telegram, para uniros a su servidor, muy importante, para estar atentos de todas las novedades. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribiros y estad atentos al canal, porque os informaré de muchas cositas. Nos vemos chicos. Hasta luego.